En OVMTV sabemos que la imagen es clave en las transmisiones en vivo, por eso ofrecemos diseño de sets profesionales que elevan la calidad visual de tu programación. Nuestro equipo de diseñadores trabaja contigo para crear un escenario que refleje tu visión y resalte en cada transmisión. Ya sea para un programa regular o un evento especial, aquí en nuestros estudios transformamos tu espacio en un estudio de alto nivel.